Hey perro, parándole era La magia crece La magia crece Parándole era Quiere conmigo pasear la noche entera Parándole era Si tiene carro se le monta a cualquiera Parándole era Quiere conmigo pasear la noche entera Parándole era Si tiene carro se le monta a cualquiera Juntos comienza la acción Ella es una loca buscando atención Sin llamar la atención Quiere que entiendan que bailando la pongan en posición Y no mira el reloj y no se preocupa por la hora Esperándole un berinco no demora Y de días princesa y de noche rompecora Y tranquila señora Y que yo sé que tú eres de más TV Abusadora, como Parándole era Quiere conmigo pasar la noche entera Parándole era Si tiene carro se le monta a cualquiera Parándole era Quiere conmigo pasar la noche entera Parándole era Si tiene carro se le monta a cualquiera Y está detrás de mí Y loca que le gas y que la lleve al día en fin Y está detrás de mí Y yo no sé por qué el teléfono me di Y yo no sé por qué el teléfono me di Solo me llamas por la noche y pa' perder el control No me digas que no Si es que te gusta la revisa junto a la televisión No me digas que no Parándole era Quiere conmigo pasar la noche entera Parándole era Si tiene carro se le monta a cualquiera No me digas que no Almova era